Pasó el clásico y hoy el tema en la ciudad, al menos en el mundo Newgels, es tu posible renovación y tu continuidad. ¿Qué tenés para decirle al hincha? Ya tenés una decisión tomada y teniendo en cuenta que el contrato ya se vence ahora en diciembre, ¿qué vas a hacer? No, me tomó sorpresa. Yo tengo contratos de diciembre y creo que lo más conveniente es seguir la evaluación que me están haciendo, no modifica nada. Todos saben que yo quiero mucho a Newgels y me quiero quedar y no va a ser. Si están decididos a que yo me quede no va a haber inconveniente, no pasa por otro punto. Sí que hoy están enfocados en otra cosa, en tratar de resolver el partido de San Lorenzo. La verdad ni lo he hablado con los directivos, me he enterado ahí, ni sé si es verdad. Lo he leído y nada más, pero no tiene más que eso. Todavía me queda un mes y medio más de contrato y seguramente después cuando la directiva haga las evaluaciones correspondientes me dirán si están conformes o no. Bueno, es que de igual forma no queda mucho para diciembre, teniendo en cuenta por ahí la conformidad con el día a día, los buenos resultados. El clásico da la sensación de que ellos la decisión mucho no la van a dilatar. Bueno, pero eso es algo que lo tienen que pensar, lo tienen que mirar. Hoy yo realmente estoy más preocupado por lo que viene, por San Lorenzo, por recuperar a jugadores que no lo podemos recuperar y la verdad que a mí lo que me desvela es eso. Lo otro es una cuestión de ponerse de acuerdo, de evaluar el trabajo y darle para adelante. A mí yo soy hincha del club, quiero mucho la institución y no quiero crear nada ahora como para que empuje a la decisión. Quizás lo que sucede es que va a haber sondeos y empiezan a llegar ofertas y hay interés por ahí por tus servicios, desde otros equipos que no van a esperar a diciembre. No, ya sé, pero yo lo siento como mi casa. Esto es lo que siempre soñé, querer estar en la institución que quiero, poder dirigirla. Esto no tiene precio, o sea, todos los días agradezco la posibilidad de poder dirigir este club, esta institución. Diego, decís que no modifica nada, de todas maneras es una señal positiva, da cierta tranquilidad, más allá de las presiones lógicas que vos te pones en tu trabajo, que la dirigencia tenga esta predisposición, de alguna manera tranquiliza. Sí, es bueno, los entrenadores vivimos siempre con el resultado y que si nace esto de la directiva, lo que ustedes me están diciendo, que yo no lo hablé, siempre uno lo ve como una señal positiva. Decías de los problemas que tenés en el hoy, que es armar el equipo. Bueno, se sabe que Scoco y Matos no llegan. ¿Cómo lo estás tratando de resolver? Más allá de que el equipo se imagina cómo se va a armar. Sí, pero es muy difícil. Son nuestros dos jugadores de área. Ticera anda con una molestia. Es posible que no pueda jugar, se lo va a esperar en tercera. Es muy complicado. Lo pudimos disimular con goles de los volantes, pero necesitamos ese jugador ahí adelante. Y vemos que Matos hizo 10 minutos de fútbol y tuvo que salir, que Nacho viene entrenando, pero que está con esa molestia que no lo deja encontrar su mejor nivel físico. Y bueno, es complicado. Hemos probado con Amoroso, hemos probado con Maxi. Está la alternativa de Tevez, de Isnaldo, que lo vamos a decidir mañana, porque realmente vamos a enfrentar a un rival de jerarquía. Nosotros tenemos que ir a buscarlo. Posiblemente modifiquemos también atrás, con la víncula, porque necesitamos sacar de esos cuatro centrales que pusimos para intentar buscar un mayor protagonismo. Diego, ya habrás visto San Lorenzo. Igual forma, uno supone que teniendo Copa entre semana que viene, posiblemente Rote. Y supongo que estarás esperando un poco eso, ¿no? La certeza de los 11 que iniciarían el domingo acá. Sí, tiene un plantel numeroso, seguramente. Chique fue expulsado, Bergesio, Ceruti. Hay que ver qué pasa con Ortigosa. Van a ser de la partida. Después creo, a Tramo, verá, de Angeleri, que viene jugando todos los partidos a lo mejor no lo haga. Pero tiene una estructura importante, un juego importante, viene en un gran nivel. Y nosotros, a mí realmente es un rival de mucho cuidado. Lo que más me preocupa hoy es encontrar esa posición del delantero que a nosotros nos permita ser un poco más profundo. Independientemente de que tenemos jugadores de buen pie, siempre ese último pase a alguien para que lo marque, para que nos dé la referencia que hoy nos está faltando. Diego, ¿qué ganás con Atlíncula y qué perdés sin Escobar? No, no. Es posible que si juegue Luis, Escobar va a jugar adentro. Porque lo viene haciendo muy bien, se adaptó. Y con Luis ganamos salida constante. Nosotros de local no tiene mucho sentido, independientemente del rival, dejar cuatro centrales parados atrás. Cuatro centrales sin una referencia nos tornaríamos muy previsibles. Me parece, haciendo un análisis hoy sobre lo que podemos poner, creo que Luis es un jugador de salida, un jugador que pisa mucho campo contrario y nos daría una apertura de cancha superior a la que nos puede dar Escobar. Y Escobar lo que viene trabajando, la velocidad adentro, el buen momento que está pasando y bueno, encontrar eso, tratar de hacer un equipo con un protagonismo mayor. Si Escobar juega adentro, ¿es un cambio táctico que no esté formiliano? ¿O él no está físicamente sin porción? No, no, Tito trabajó bien, estuvo en el estímulo de fútbol de ayer. Es táctico, pensando en que el equipo tenga, si bien sostenga a los cuatro en el fondo, que tenga otra característica, que sea un jugador más de salida. Diego, si bajan a San Lorenzo, bueno, que ya perdió el pasado fin de semana, si le ganan, al mismo tiempo entregan un mensaje en el campeonato, después de haber sorteado el Clásico con lo que significa en esta ciudad? Yo creo que sí, coincido con vos, si nosotros pegamos el golpe de ganar este partido, nos van a empezar a mirar de otra manera, aunque sí a mí, como lo están mirando, a mí me queda comodísimo, porque que se hablen del primero y salten al tercero, está bueno, porque siempre me gustó el bajo perfil, o sea, yo veo que en Buenos Aires se habla del primero y salten al tercero, el cuarto, a nosotros no nos nombran, pero bueno, es parte del juego y no nos queda incómodo eso, pero coincido con vos, si ganamos creo que estaríamos más con lo que son los postclásicos, porque siempre tanto cuestan, nos hemos sacado una mochila muy grande, necesitábamos ganarlo como sea, como sea, lo pudimos hacer y hoy tuvimos una semana donde hay que manejar muy bien el descanso, donde hay que manejar, tener muy bien claro cuál es el mensaje de bajarle al futbolista, para intentar no decaer en lo que sigue. Diego, teniendo en cuenta el partido con Quimes, Gimnasia, Tigre, el último clásico, todos partidos en los cuales definieron en el último tramo, ¿te parece una casualidad, una consecuencia, ves que es un patrón de juego del equipo? No, me parece que el equipo sostiene la intensidad por un tiempo más prolongado a lo que lo hacíamos el torneo pasado, no quiere decir que juguemos mejor, digo la intensidad, y veo que el otro día noté, más allá de que el gol fue en el último minuto, que nosotros nos sentimos cómodos en los últimos 30 minutos, nos sentimos más cómodos que en el inicio, donde estábamos en igualdad de condiciones, creo que la búsqueda del rival, el desgaste, no hacer la diferencia, le pasó la cuenta y nosotros pudimos sostener la intensidad y acomodarnos, sin hacer nada extraordinario pudimos sostener, y eso ya es un paso importante. Diego, a priori da la sensación que se van a enfrentar ante el mejor equipo de hoy por hoy de la Argentina, y hablando de lo táctico, ¿cuál va a ser el planteamiento que vas a hacer en este partido en particular? Y como venimos tratando siempre, o lo que viene mostrando el equipo local, tratar de hacer una presión alta, tratar de tener buena circulación de balón, esta cancha le queda cómoda a Maxi, a Fórmica, a Figueroa, a los jugadores de buen pie, a Quiñón, o sea, esperemos poder sostener eso, el desafío es hacerlo contra este rival, por lo que significa, por lo que viene haciendo, ojalá que podamos estar a la altura, por lo que hablábamos antes con Tati, que el equipo se lo empiece a mirar de otra manera. Diego, el clásico marca a los entrenadores, y la gente está haciendo cola para comprar el bono, además de la entrada, se prepara el coloso para una fiesta. ¿Esperás esa ovación, ese recibimiento que todo entrenador desea, ante tamaño partido, y para festejar de local, porque el hincha no pudo estar... Para los jugadores, es que se lo merecen, ellos seguramente va a ser un marco de fiesta, como lo es siempre, con este condimento que no es menor, que haber ganado el clásico después de tanto tiempo, se lo merecen, hay jugadores que han sufrido mucho, Maxi lo ha dicho, Maxi, Pome, Negro, muchos jugadores que Nacho han pasado y no han podido tener esta alegría, que ahora lograron, así que, bien merecido. Nosotros somos, yo por lo menos tengo bien claro cómo sobrevivimos, ganando por ahí somos lindos, perdiendo somos feos, y ya me acostumbré, ojalá que sea una fiesta como va a ser y que salga todo en paz. Diego, también da la sensación de que, más allá de que lo tenés a Sebastián Domínguez, tanto Formiliano como Escobar, se han ganado un puesto acá en la defensa central, vos cómo lo ves. Sí, vienen trabajando muy bien, de distintas características, pero cuando lo hicieron, lo hicieron, estuvieron a la altura, así que muy contentos, porque han trabajado mucho, Formiliano ha trabajado mucho, Franquito Escobar lo mismo, pudimos reencauzarlo después de su aparición en primera, de muy buena manera, como todo juvenil, tuvo una meseta, y ahora está despegando de nuevo, así que, estamos muy contentos. No solo él, el otro día, Añubes presentó el 33% de lo que presentó en lista, eran jugadores inferiores, porque estuvo Escobar, estuvo Fertoli, estuvo Elías, estuvo Isnaldo, estuvo Insain, estuvo Tevez, son muchos jugadores surgidos de inferiores, y no es un dato menor, así que hay que confiar en ello y seguir mirando hacia adelante. Diego, ¿quién va a ser el que arranque como referencia? Decías, no tenés a Ticera, no tenés a Mato, no tenés a Escoco, ¿cómo pensás suplantar a estos jugadores? Lo vamos a decidir ahora, mañana, puede ser Tevez, puede ser Amoroso, puede ser Isnaldo, que en defensa lo hizo y lo hizo bien, pero estamos viendo a ver qué va a presentar también el rival, Tevez viene trabajando muy bien en todo centro ataque, en juego rápido, así que ahí vamos a ver, para poner la única duda que tenemos, porque es esa, así que de esos nombres va a salir el que va a jugar, no es que esconderlo, sino es esperar un entrenamiento más para seguir puliéndolo.